Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser rica? ¿Quieren ser ricos? Pues no se afanen, no se afanen en aumentar sus bienes Sino en disminuir su codicia La riqueza, amigas, amigos, no estriba en acumularse de bienes No estriba en tener muchísimo dinero No estriba en tener muchísimas propiedades No, amigas, amigos, la riqueza estriba en tener aquí, aquí adentro, en el mero corazón y aquí La riqueza como ser humano, como persona Quien acumula muchos bienes, tarde o temprano Cae en el error de creer que el dinero, que los bienes, que el ser rico lo es todo No es así, amigas, amigas Mejor vamos a disminuir nuestra codicia No hay que, pues ahora sí, añorar lo que otros tienen Lo que nosotros ganemos Con el esfuerzo de nuestras manos El sudor de nuestra frente O la fatiga de nuestro intelecto Esa es la mejor riqueza que podemos tener Y la mejor satisfacción Que Dios nos puede dar